Música En estos momentos nos encontramos en la zona veredal Antonio Nariño, está ubicada en la vereda La Fila, en el municipio de Icononzo, en el departamento del Tolima, en Colombia. El nombre de Antonio Nariño se toma a raíz de una asamblea democrática que hicimos y se determinó tomar ese nombre de Antonio Nariño. Podría decir uno que el frente que estaba aquí o que operaba más cercano a Bogotá, la unidad se llamaba también Antonio Nariño, Red Urbana Antonio Nariño, que luego se convirtió en el frente Antonio Nariño. Ese puede ser como uno de los principales elementos. También la composición de la gente que hay aquí, especialmente la guardia que hacía parte del camarada Carlos Antonio Lozada, la columna José María Carbonell. Pero también hay integrantes de algunas unidades que conformaban el bloque comandante Jorge Briseño. Puede uno mencionar el séptimo, frente séptimo, el frente primero, frente 40, 53, 51, 17, 25. Es decir, aquí lo que se dio fue también otro proceso democrático donde los guerrilleros pudieron definir para cuál de las 26 zonas o puntos de transitorios de normalización se querían ir. Entonces, uno es como la conformación entonces de esta área. Es uno lo que era la guardia, el camarada Carlos Antonio, y los otros las unidades que decidieron venirse para esta zona de Icononso. En estos momentos aquí hay más de 300 guerrilleros conformando esta zona veredal Antonio Nariño. La implementación de los acuerdos, podemos decir que en esta fase es bueno reseñar muchos avances. Es decir, podemos reseñar que en la parte jurídica se ha tenido un gran avance en la implementación normativa, se ha avanzado en algunos aspectos. Podríamos mencionar, por ejemplo, que se ha podido sacar adelante la ley de amnistía, se ha podido sacar adelante el proyecto que tiene que ver sobre el estatuto de oposición, se pudo sacar también adelante sobre la jurisdicción especial para la paz. En cuanto al avance en la parte normativa, uno puede decir que se han generado grandes avances. Los retrasos, especialmente en la implementación, están en la adecuación logística de todas las zonas. Si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo, en la zona veredal Antonio Nariño, el desarrollo de la implementación logística de la zona de la adecuación de las instalaciones no ha avanzado en más de un 20%. Es decir, a esta fecha no se ha entregado la primera construcción ni se ha podido movilizar la guerrilla que está aquí en esta zona de preagrupamiento hacia lo que es la zona veredal como tal. Las empresas que estaba destinada o contratada, se le había adjudicado el contrato para esa adecuación, no ha cumplido con los tiempos. Eso es como lo más general. Tampoco han habido incumplimientos también, por ejemplo, en la logística. Es decir, en casi ninguna de las zonas del país ha llegado la ropa, los zapatos. Es decir, esa dotación no llega, no llegan algunos productos. Eso es como lo que más se ha dado en la implementación. Sin embargo, y pese a las dificultades, pese a los sacrificios que tengamos que vivir aquí en las zonas, la dureza, por ejemplo, de la vida en estas condiciones, estamos convencidos de que es necesario y estos sacrificios valen la pena por la construcción de este proceso de la paz estable y duradera aquí en Colombia. Entonces, estamos especialmente desesperando que se dé la entrega de todas las zonas a nivel nacional, de los 26 puntos y zonas, hasta ahora no se ha entregado el primero. Cuando el compromiso era que se debían entregar, según la última reunión que se denominó el cónclave de Cartagena, el compromiso era que se debían entregar al finalizar abril. Esto tampoco se ha cumplido. Ese es uno de los primeros elementos que estamos esperando que se avance positivamente en eso. Pero también, obviamente, estamos esperando que dentro de la implementación normativa se acaben de implementar todas las... Son muchas leyes que, mejor dicho, el acuerdo lo que implica es un cambio normativo al interior de las estructuras jurídicas del país. Entonces, obviamente, son muchísimas que, para uno nombrar, por ejemplo, se tiene que modificar una reforma rural integral, es decir, establecer la ley como tal, eso como para mencionar, pero también, por ejemplo, empezar a que se aplique la ley que ya se estableció, por ejemplo, la ley de amnistía. Se han presentado muchas trabas en el sector judicial en ese aspecto. Entonces, uno dice que en ese aspecto también ya se está avanzando, pero que sí es necesario que se pueda presentar una mayor celeridad y que no se presenten tantas trabas en la implementación como tal de las leyes que ya se han avanzado establecer.